Colores para mi pueblo, así se nombra el proyecto creado por el artista de la plástica Josep Torres, que busca darle belleza e identidad a diferentes espacios en Nuevitas. Yo lo venía pensando hace un tiempo, hacer un proyectito personal y bueno, lo presenté a Cultura y sí, se me está apoyando y es un proyecto que el objetivo principal es embellecer a la ciudad, con algunos murales, ya se han hecho algunos murales en la entrada de Nuevitas, este que se está haciendo aquí en este parque, otros que se han hecho en los micros, en las paredes, los edificios, y el motivo principal es sobre la cultura y las tradiciones de Nuevitas, ahí lo que se va a representar es eso. ¿Quiénes trabajan en este proyecto? En ocasiones un grupo de cultura, nos apoyamos en ello, este lo estamos haciendo, el muchacho este y yo, en algunas ocasiones lo hago yo solo, depende, depende de la magnitud y del lugar, luego se integra la comunidad también, ¿me entiendes? Eso depende. Lo icónico de la ciudad se ve reflejado en los diferentes murales cuya visualidad identifica la historia y la cultura de esta ribera. Una vez más, este joven artista pone su talento en función de crear para Nuevitas y los nueviteros. Eidis Caballero, Televisión Camagüey.